A partir del 16 de agosto entró en vigencia la ley que faculta al ministro de Hidrocarburos a asumir la presidencia del directorio de YPFB. La medida fue asumida por parte de la Reingeniería del Estatal Petrolera. La ley, promulgada el 16 de agosto por el presidente Evo Morales, modifica el parágrafo 3 del artículo 22 de la ley de Hidrocarburos con el siguiente texto. El presidente es la máxima autoridad ejecutiva de YPFB. La presidencia del directorio será ejercida por la ministra o el ministro de Hidrocarburos. Asimismo, el ministro de Hidrocarburos explicó el 12 de julio que la decisión se justifica en las políticas de Estado como la soberanía energética, la universalización de los recursos energéticos, integración y la industrialización. Estas medidas se están desarrollando para que yacimientos tengan una mayor eficiencia en la práctica técnica, una mejor priorización de los proyectos y un mayor control en lo que es transparencia y la lucha contra la corrupción como el gobierno lo viene realizando. El proyecto de ingeniería de la estatal comenzó luego del cambio de Guillermo Hachá en la presidencia de YPFB, tras ser implicado en irregularidades al proceso de contratación de tres taladros adjudicados de la empresa italiana Drilmec.